Que haya, no necesita fusiles. El campesino lo que necesita es crédito de producción, para poder producir, porque el campesino prácticamente es víctima de todos los que tienen armas, de todo lo fuerte, tanto del ejército, como de la guerrilla, como de los paramilitarios, de todos los que tienen armas, de la palabra « Şimdi Valo Gelmost views Bueno». 1, 2, 3 ¡Bajo! 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 ¡Mucho! De vulnerar вас bien para dyed herôi y atoyar las cosas ciegas por la represión ¿Qué debo hacer para que se tome la libertad? ¿Qué debo hacer para que se tome? 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 ¿Qué debo hacer para que se tome?